¿Qué hubiera dicho mi abuela si hubiese sabido que en un ordenador, en un smartphone, podrían estar millones de personas hablando, o mejor dicho, escribiendo, expresando sus opiniones acerca de productos, de servicios y de empresas, y además hacerlo con total libertad? ¡Qué maravilla, ¿verdad? Yo creo que mi abuela hubiera sido bloguera, seguro. De todo esto nos viene a hablar Juan Merodio. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por invitarme y a todos vosotros por estar aquí. Bien, yo venía a hablaros, si podéis activar la presentación. Social Media Business, la aplicación de las redes sociales a los negocios. ¿Cómo podemos sacar partido de todo esto? Y quiero comenzar con una pregunta. ¿A dónde vamos? Es difícil saber esto, ¿no? Realmente hablar de seis meses es hablar de largo plazo, en Marketing 2.0. Si no, recuerden los últimos siete días lo que nos ha pasado con las páginas de fans de Facebook. Nos han vuelto locos. Es decir, siete días. ¿Puedes tener una planificación a dos meses? Ya en siete días nos ha cambiado absolutamente todo. Por lo tanto, es difícil saber a dónde vamos. Planificar más de seis meses, pero yo lo que siempre digo, esto es carpería. Es decir, vive el momento. Aprovecha lo que está funcionando ahora. Porque a lo mejor en dos días deja de funcionar. Pero lo que es una realidad es que las redes sociales crecen en número de usuarios en España de manera brutal. Esto es una estadística sacada del IAB a finales del año pasado en España, donde demuestra que en los últimos dos años en los usuarios en España en internet y redes sociales han crecido un 44%. Pero además, los tiempos de permanencia son brutales. No sé si se ve bien el detalle, pero el primero en tiempo de permanencia es Facebook. 3,36 horas semanales de uso. Una barbaridad. Y la segunda, ¿quién es? Sorprende, pero es Google Plus con 2,54. Una de las últimas redes sociales genéricas en llegar, pero que está pegando fuerte. ¿Y cómo accedemos? Vale, principalmente desde ordenadores. Pero cada vez accedemos más desde teléfonos móviles, porque ya vas por la calle esquivando farolas. Muchas veces no seguro que alguno se ha pasado. Yo siempre digo que, no sé si ya está inventado, yo no lo conozco, alguien podría sacar una aplicación que vaya, no sé, midiendo la distancia, que avise, ¿no? Porque de algún susto nos quitaría. Bien, hacemos desde móvil, desde tabletas. Y una de las cosas que viene muy fuerte, las Smart TV, todas estas televisiones inteligentes que cada vez... Y además va a ser genial, ¿no? Porque ahora mismo probablemente a muchos nos pasa lo que a mí, ¿no? Estás sentado en el sofá de casa con la televisión de fondo y entre medias tienes el portátil, la tablet y el iPhone. Llega tu madre, te mira así. Bien, pues por lo menos cuando tengamos una de esas no me mirarán tan raro. ¿Cuál es la situación actual del Marketing 2.0 en España? Yo la quiero definir con este vídeo. Vale, si podéis poner el audio, por favor. A ver, un caos, ¿no? Realmente somos un montón de empresas, de personas, cada una sin un rumbo fijo ahí. A ver, ¿dónde vamos? Y unas veces nos chocamos y otras no de milagro, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que tender? Voy a ser muy radical, ¿no? Pero hacia algo mucho más planificado estratégicamente. Bien, fijaos en este ejemplo donde el más mínimo error va a llevar al traste con toda la planificación. Claro, lo que quiero decir con esto es que al final en redes sociales hay que planificar. No vale solo estar en Facebook, estar en Twitter o donde queramos estar y a ver qué pasa. No, tenemos que definir unos planes estratégicos. Estamos evolucionando, no es una evolución. Lo que pasa es que esta evolución cada uno la ve de una manera distinta. Hay gente que ve un cierto punto de inflexión en un momento, pero para gustos los colores, ¿no? Y eso es lo bueno. Bueno, y prueba de la evolución, esto es Google en el año 97. ¿Cómo es Google ahora? Así. O Facebook. ¿Cómo nació Facebook? Fijaos, este era un perfil de Facebook al principio. Cuando ni siquiera se llamaba Facebook, se llamaba de Facebook. Y ahora hemos avanzado y ya tenemos el timeline. Por lo tanto, avanzamos. Las empresas debemos hacer lo mismo. No podemos seguir intentando desarrollar negocio como lo hacíamos hace 8 o 10 años. Tenemos que adaptarnos a los tiempos actuales. Y para ello, la creatividad es lo mejor. Es lo que se viene usando siempre. Voy a poner algunos ejemplos de creatividad tradicional. Vas por un centro comercial, ves esa bolsa y te va a llamar la atención. O vas paseando por la calle y en un autobús ves esta imagen y un rato te quedas mirando. O te diriges a la parada del autobús y hay alguien que justo se ha sentado en uno de los cuatro asientos. O mismamente en un Starbucks, cuando ves que la persona de enfrente, al tomarse su café, te echa una sonrisa. Es creatividad. Y la base del éxito, sobre todo en redes sociales, no es el presupuesto, ni mucho menos. Hay muchísimos casos de éxito que cuentan con presupuestos muy limitados y casos de no éxito que cuentan con presupuestos muy grandes. Nuestro objetivo es que las redes sociales nos ayuden a desarrollar negocio. Pero para desarrollar este negocio es un largo camino. Esto es así. Estrategia a largo plazo. Es un largo camino. Y debemos, como os comentaba, por una planificación estratégica. Online y offline. Tienen que convivir ambos. Porque es la mejor manera de sacarle muchísimo más partido. A continuación, llevarla a cabo con el personal adecuado. Es decir, gente que esté formada, que sepa cómo hacer esto. No vale nuestro hijo de 14 años. Y es un caso real. Un cliente, bueno, iba a ser cliente, nos llamó para... Quería que su empresa estuviese en redes sociales. Y nos reunimos y le digo que lo primero vamos a planificar una estrategia. Me pregunta si eso le cuesta dinero. De algo vivimos, ¿no? Y su siguiente afirmación es, déjalo, voy a hablar con mi hijo que de esto sabe. Su hijo tiene que... Y entiende que porque está en Facebook y en Twenty puede llevar la comunicación de su empresa en Internet. Me parece una auténtica barbaridad. Y hay que ser paciente e innovador. Y innovar y creatividad. ¿Por qué, por ejemplo, no nombramos vicepresidente a un chico de 16 años? Bueno, seguro que todos habéis visto este vídeo. Hola, me llamo Ignacio y soy el nuevo vicepresidente de Coca-Cola. Sí, sí, ha sido bien. El vicepresidente de toda la Coca-Cola. Y como comprenderéis, las cosas van a cambiar mucho. Se me están ocurriendo montones de ideas geniales. Buena. León, buenísimo. Esto va a ser un guapa. Esto es una cosa. Bien, una estrategia para llegar a un nicho concreto de mercado. Y no sé si recordáis que uno de los cambios que hizo este chico fue las botellas de Coca-Cola que tenían para agarrar. Le quitó el espacio para que entrase más Coca-Cola por el mismo precio. Pero había chicos a los que iba dirigido este mensaje que no estaban del todo de acuerdo y así lo expresaron, aunque no siempre en las mejores situaciones. Ponerlo a capucho, no a capucho. No, 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 no. La gana en el primero y ahora luego sale él. Buenas noches. Este vídeo está dirigido al vicepresidente ese de la Coca-Cola. Me parece muy bien que quieras darlo más Coca-Cola, por el mismo precio. Vale, está bien. ¿Quitando las curvas? Sí, está bien. Ahora hay curvas. Pero las curvas, eso de que no servían para nada, no, es mentira y gorda. Las curvas servían para agarrar la botella, porque así se te escapa y mira. ¡Chorreando, joder! ¡Me has puesto chorreando! ¡A los ánimos! ¡Aquí ya tenemos el problema! ¿Qué pasa? ¡Que son las que van a venir puro y me tengo que encargar de camisar! Tú con las curvas, las coges y no se escapa para ningún lado. ¡Sin curvas! ¡No la ves por ande cogerla! Y que antes no hayas pensado esto a alguien. ¡Eh! Si quieres verlo más joven por la... Al la botella más grande y ponle un asa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tiró de capa! ¡Pero no la hiciste! ¡Se la agarra de no! ¡Y 15 litros si quieres! ¡Pero con golaza! ¡Está enterado! Y que no se le haya ocurrido... ¡La factura, Maris, el presidente de la Coca-Cola, de la titorería! ¡Capullo! Bien, al final, es una manera de contestar a un cambio que hizo Coca-Cola, concretamente, en uno de sus productos. Bien, pero hablábamos de definir una estrategia, ¿no? Y muy brevemente voy a recorrer los pasos básicos. ¿Qué debe contener uno? Objetivos. ¿Por qué? ¿Qué queremos conseguir? ¿Generar tráfico cualificado? No es vender. Podemos generar tráfico cualificado a nuestra tienda online y eso nos deriva en ventas. Pero el objetivo no es vender, el objetivo es generar tráfico cualificado. Las redes sociales no son un canal de venta directa, en una primera fase. Son un canal de comunicación que te ayudará a generar tráfico y, en una segunda fase, a vender. A conseguir leads de potenciales clientes o contactos, crear una base de datos potente a la que luego podés realizar acciones de email marketing, que luego te generarán ventas. O dar a conocer un producto nuevo, por ejemplo. ¿Habéis oído hablar de la película Chronicle, que se acaba de estrenar? Chronicle, es una película que cuenta la historia de tres chicos que se encuentran un producto en un bosque y les da una serie de poderes, entre ellos lo volar. Bien, pues para la presentación o para hacer branding de este producto y antes de lanzarlo, a finales de enero, en Nueva York, en Manhattan, la agencia que lo llevaba decidió hacer una acción muy peculiar y fue crear, simular tres personas y hacerlas volar por encima de Manhattan que eran teledirigidas. Claro, en una primera fase tenían un poco miedo por la posible reacción después del 11-S y todo esto, pero la acogida fue buenísima. Es cierto que la policía, los bomberos se colapsaron de llamada diciendo que había tres tíos sobrevolando la estatua de la libertad. Bien, pero esto creó viralidad. Muchísimas noticias en medios de comunicación y un vídeo en YouTube con más de 7 millones y medio de visitas. Vamos a ver un trocito para que veáis cómo fue todo esto. Claro, imaginaos que de repente en una ciudad veis a tres tíos sobrevolando. Es decir, lo último que piensas es que es una campaña de marketing. ¿Quiénes son tus clientes? Vale, esto es importante y no me creo que todos estos sean vuestros clientes. Imposible, ¿no? O sea, le preguntan, ¿quién es tu público objetivo? No, hombres, mujeres, 18, 60 años, todo el mundo. Imposible. Es decir, imposible porque la línea de comunicación no es la misma. Por lo tanto, tenemos que definir exactamente a quién nos dirigimos. ¿Sabes lo que están diciendo de tu empresa? Bueno o malo, debes saberlo. Traigo un ejemplo con un apartamento, unos hoteles, ¿no? Es algo que probablemente todos antes de contratar un hotel, ¿qué hacemos? Vamos a Google y buscamos el nombre del hotel a ver qué dicen de él. Imaginaos que vais a ir a Madrid y os han hablado de unos apartamentos que se llaman Goya 75. ¿Qué hacemos? Vamos a Google, lo buscamos. Primeros tres resultados son de SEM, de pago. A continuación tenemos la web de los apartamentos y aquí TripAdvisor, el amigo de los hoteles. Con doce comentarios. Vamos a ver qué opina la gente. Directamente entras, ves la página y vamos al primer comentario. Penoso, da asco. Cuatro de enero del dos mil doce. Seguimos bajando y tenemos qué asco. Agosto del dos mil once. Bajas un poquito más y en lugar de otro comentario lo que te ponen es, los viajeros hablan maravillas de estos hoteles en Madrid. Toda tu competencia. Bien, pero somos masocas y seguimos bajando. La peor experiencia de mi vida. Esto tiene factores emocionales, ¿no? Al final compramos por experiencia. Terrorífico. Incluso desde Puerto Rico, cuidado con estas habitaciones, parece una película de los años 70. A ver, ¿alguien iría aquí a dormir? Yo no sé si esto es cierto. No, no he estado. Tampoco pienso probarlo. Pero seguro que esto les está afectando a la cuenta de resultados. No tengo dudas. Por lo tanto, tienes que saber si esto te está pasando para saber cómo actuar. O, imaginaos que compréis una televisión por internet y os va a llegar a casa y cuando os llega, os aparece rota. Bien, ¿veis la cámara de seguridad, en este caso, de un chico de Estados Unidos, para ver por qué la tele llegó rota y se encontró con esto? El vídeo no tiene sonido porque es la cámara de seguridad. El chico estaba en casa y el repartidor no llamó al timbre. Le hizo una entrega inmediata. Bien, ahí tienen la televisión. Millones de visualizaciones. Ha tenido que salir el presidente de FedEx en Estados Unidos pidiendo disculpas. El chico, evidentemente, está en la calle, pero les ha generado un pequeño problema de imagen de marca que han solucionado y han tajado rápidamente. Cuatro, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Bien, una web, una tienda online, dependiendo de nuestro negocio. Incluso blog sí o blog no. Bien, porque al final el blog es la generación de contenidos y es la base de cualquier, o es la piedra angular de una estrategia en redes sociales. Y luego redes sociales. Vale, Facebook, ¿pero para qué? Twitter, ¿para qué? A lo mejor como canal de atención al cliente. Tenemos también, pues, YouTube, Google+, Pinterest, ¿no? Esta nueva red social que está causando furor en Estados Unidos, sobre todo en colectivos femeninos, donde está el target. Bueno, es muy nueva, pero no está de más que por lo menos veamos si nos puede interesar o no nos puede interesar. United Dogs, red social para perros, ¿alguien la conoce? Vale, levantad la mano a los que tengáis perro. Vale, bajadla. Ahora, ¿cuántos de vosotros le crearíais un perfil tipo Facebook a vuestro perrito y lo mantendríais a diario? Manos arriba. Vale. La realidad es que miles de personas lo hacen. United Dogs, tú le creas un perfil a tu perrito y lo mantiene. Y hablas con otros perritos. Y luego nos llaman frikis a los de Twitter. Vale, pero la realidad... Bueno, al final... Pero vale, ¿cuál es la realidad? Que si tú fuese una empresa de venta de piensos para perros o de accesorios, pues ahí están tus clientes y puedes estar. Ah, una cosa curiosa. Igual que en Facebook tenemos los me gusta, cuando una página te gusta, los perfiles de perros tienen caricias. Entonces, los perritos acumulan caricias y de ahí sale el perro del mes, el perro de la semana... Bueno, cuanto menos curioso. O una red social para millonarios, el Isians, ¿alguien está? Lo digo en serio. Y entenderéis por qué hago esta pregunta. Solo hay dos maneras de entrar. Una, a través de una invitación de alguien que esté dentro o dos, pagando 5.000 dólares de fee. Como la segunda, no, esto... Pues yo sigo pidiendo invitación, todavía no he encontrado a nadie. ¿Te interesa o no? Depende. Y si eres una empresa que vende yates de 2 millones de euros, ostras, pues a lo mejor te interesa llegar a gente de un poder adquisitivo muy elevado que puede que sea tu potencial cliente. Acciones a realizar. Aquí voy a hablar concretamente de Ray-Ban, ¿no? Las gafas. Las gafas es un producto que es difícil comprar online, ¿no? Ellos tienen su tienda online, pero tú la ves a un amigo tuyo, pero luego dices, joder, te las pones tú y dices, esto no es para mí. Bien, pero, ¿y si te permiten probarlas directamente desde tu casa en tu ordenador? La cosa cambia. Bien, imagínate que desde tu propia casa te estás poniendo la gafas y dices, eh, esto sí me queda bien. Incluso le cambias el color y dices, esta es la mía. No, te ves el perfil y todo. Perfecto. Y vas haciendo pruebas y más pruebas. Esto no quiere decir que las vayas a comprar directamente online, o puede que sí, pero a lo mejor sí te decides en ir a la tienda y decir, dame esta Ray-Ban que me la voy a probar y cierras la compra. Por lo tanto, las redes sociales no es que actúen siempre como canal de venta directa, pero sí son un motivador para cerrar una venta. Da lo mismo que se cierre online o offline. Al final, estás generando una venta. Bueno, esto es muy curioso. Esto es la marca de la chica, lo conoceréis de tampones OB. Descubrí esta acción hace poquito en Canadá, la estaban promocionando. Entonces, yo entré en un microsite y vi que ponía, pon tu nombre. Digo, pues, voy a ponerlo, a ver qué pasa. Y de repente me encuentro a un tío pidiéndome perdón. Vais a ver el vídeo. El sonido no es bueno porque está directamente cogido de la captura de mi pantalla. Entonces, yo entré en el microsite, ¿bien? Pues ahí pongo Juan Merodio, le doy adelante y esto empieza a cargar. ¡Gracias! 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 La verdad es que yo no soy su público objetivo, pero llama la atención, ¿no? Al final ves el día hasta y te pones tonto y dices, joder, qué bonito. Vale. Creo que está todavía activo, ¿eh? Lo podéis ver. Códigos QR, ¿no? ¿Sabéis lo que cuesta un código QR? Cero. Cinco minutos de tu tiempo en Internet y puedes hacer códigos QR personalizados con colores, con logotipos de tu empresa. Y hacer acciones como hicieron Tesco en el metro, hacer directamente la compra a través de códigos QR poniendo un lineal de productos y escaneando los productos que querías comprar. Lo mismo en las últimas Navidades en ciudades como Londres, en las marquesinas de autobuses o Toys R Us en Nueva York para hacer la compra de juguetes directamente cuando ibas por la calle o esperando en el metro. Esta es una acción muy buena que realizaron la empresa J. Cepini en estas Navidades y que tú cuando comprabas en su tienda online un producto te enviaban un código QR virgen. Llegaba, lo escaneabas y el sistema te devolvía una llamada. Esa llamada tú grababas un mensaje personal de felicitación, quedaba almacenado. Cuando la persona recibía el regalo, le pegabas el código, lo escaneaba y salía tu mensaje de voz directamente. Entonces, es un sistema, yo no conozco ninguna otra empresa. De hecho, lo quise probar, intenté comprarlo, pero en España no hacían envíos. Así que me quedé con las ganas de poderlo probar. Seis, atención al cliente. Bien, es importante que el cliente lo primero, socializar a la empresa. No somos personas, somos máquinas. O digo, no somos máquinas, somos personas. Los clientes somos personas y nos gustan que nos traten como tal. Por lo tanto, las empresas debemos humanizarlas. Debemos conseguir que tratemos como personas. ¿Y cómo conseguimos eso? Con el marketing one to one, tratando a cada cliente como único y no como uno más. Escuchar con empatía. Es importante saber escuchar y, además, de manera empática, dar respuesta siempre a las necesidades de todos nuestros clientes y ver si todo esto es rentable. Al final, ¿no? Estamos haciendo una inversión, por lo tanto, nos está siendo rentable. Por lo tanto, todo está cambiando, ¿no? Pero yo siempre digo que quien no lo consigue es porque no lo intenta. Y quien no lo intenta es porque no quiere. Creo que nos debemos levantar todas las mañanas con mucho más ánimo, pensando en positivo y aprender mucho de esta niña. No, 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 no. Yo quiero hacer mi casa整la. Mi casa整la es genial. I can do anything good. Yeah, 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 yeah. I can do anything good. Better than anyone. Bien, queréis poder. Por lo tanto, yo desde aquí os animo a que realmente tengáis ganas de hacer las cosas porque a día de hoy, gracias a las redes sociales, tenemos nuevos canales que, con unos costes muy contenidos, nos permiten a todas las pequeñas empresas y autónomos poder hacer acciones muy impactantes. Muchísimas gracias. Bueno, pues si les parece que hacemos lo mismo, vamos a hacer alguna pregunta a Juan Merodio. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, aprovechen. ¿Nadie tiene nada que preguntar? Seguro que sí. ¿Alguien que tenga otra mascota que no sea un perro y quiera saber si hay otra? United Cats para gatos y hay otra para loros, pero no recuerdo ahora el nombre. Para los amantes de los loros. ¿Qué habrá el micrófono? ¿Micrófono de público? Sí, pregúntela, repito. Preguntas en el libro. Lo que te quería preguntar era que, bueno, que te conozco de hace un tiempo y no, y he visto tu volvición. Quería saber, quería que te comentaras, ¿cómo has modificado tu modelo de negocio? Porque te diría, no sé si todavía tienes las empresas que deberías tener. Vale, el modelo de negocio se cambia cada vez por tres. Es decir, realmente, porque lo que hoy te funciona te deja de funcionar mañana, ¿no? Y cosas de las que monté hace tiempo fueron rentables tres años, ahora han dejado de serlo, las he cerrado, he abierto otras cosas. Pero realmente, de cada diez cosas que hago, ocho no me funcionan, me funcionan dos, pero las dos me compensan las otras ocho. Porque al final todo esto es prueba y error, en todas las acciones, igual, de redes sociales. Tú haces, tú, aquí, no, quiero meter diez euros y sacar cien seguro, fírmamelo. Imposible. Entonces, tú pruebas. Y además que hay cosas que funcionan en unas empresas y otras que no, no, y no sabes por qué. Tampoco puedes encontrarle una explicación. Por lo tanto, yo siempre digo, prueba, error, empieza con cosas pequeñas y siempre de menos a más. Ir adaptándote a tiempo real, es decir, lo que hay en cada momento porque no te queda otra. Porque lo que digo, lo que os comentaba de Facebook, es que en siete días te ha cambiado esto y ya estamos todos locos. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Vale. Vale, los focos no veo. Ahí arriba me parece, Juan, a la derecha. Adelante. Adelante. A ver si hay negocios lúdicos, hay negocios como todo, tiene su parte buena, su parte menos buena, cosas más éticas o cosas menos éticas. Yo, si te soy sincero, no me dedico mucho a investigar esas cosas. Realmente me preocupo más por intentar hacer bien lo que yo hago, intentar aprender día a día y sacar adelante lo que tengo, que realmente lo que están haciendo los demás. Es por lo menos lo que yo intento hacer, porque contamos con poco tiempo al final del día, pues como para tenerme que preocupar de otras cosas, me cuesta. En este caso yo no le doy mucha importancia personalmente, también quizá porque no me ha atacado directamente muchas veces. Si me atacase, pues entonces a lo mejor tendría que valorar la situación de otra manera. A ver si el impacto es muy grande. Como te comento, a ver, hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, las adicciones digitales. Es decir, hay clínicas ya de desintoxicación para adictos a las redes sociales. Creo que el año pasado fue en Alemania donde se inauguró una, por desgracia con mucho éxito. Evidentemente, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es intentar, o personalmente hacer las cosas cada uno con su criterio y utilizar el sentido común, que creo que es lo más extendido y muchas veces lo menos usado. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Juan.